Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, super, hiper, mega, bien. Bueno, es que hoy vamos a estar reaccionando a cosas que no sabías hace 30 minutos, que ahora no se llama así, se llama para que me fijo. Cosa curiosa que no sabías, ¿por qué cambiaron el nombre? Si no tiene sentido lo que me estás diciendo. ¿Estás aburrido? ¿No tienes nada que hacer? Tranquila, que estoy recontra al pedo ahora. Tu dosis de curiosidades ya está aquí. La pizzería Mamas & Papas en Los Ángeles oficialmente... No, pero yo tengo un hambre, esa pizza, pero mira, completita. Ojo con eso. Se vende la pizza comercial más grande del mundo. Mide 1.37 por 1.37 metros. Es lo suficientemente grande... No, esa pizza se ve tan rica, amigo. Oh, Dios santo. Como para alimentar a 50 personas. Para poder disfrutar de esta curiosa comida, debes encargarla con 24 horas de antelación. Esta tiene un precio de unos 250 dólares. ¿Cuánto sería para nosotros? Como 2.000 millones de pesos. Este es el canto de una especie de ave extinta. Está para hacer una música chill ahí, copadísima, para relajarse, para dibujar ahí. El mojo Bracatus fue una ave endémica de la isla de Kauai en el archipiélago de Hawái. Se escuchó por última vez en 1987. Las causas de su extinción fueron la introducción de la rata negra, el cerdo doméstico y los mosquitos portadores de enfermedades aviares en su hábitat. Los mosquitos, sí. ¿Ve? ¿Para qué existen los mosquitos? Eso nunca vamos a entender. ¿Por qué matan? ¿Qué hace el señor agarrándole el pie a la otra allá? ¿Se están peleando? Ah, se están cagando a trompadas. ¿Sabías que los antiguos griegos iban al gimnasio desnudos como tributo a los dioses? De hecho, la palabra gimnasio se deriva del griego gimnasein, hacer ejercicios físicos, y de gimnos, desnudo. Pero yo no diría ese... no, 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 no. Erwin Percy, un mecánico de instrumentos quirúrgicos, creó accidentalmente el primer globo de nieve en el año de 1900. Lo que él quería lograr era que las bombillas o focos tuvieran un mayor brillo para alumbrar mejor. Su idea consistía en llenar un contenedor de agua con partículas que reflejaran la luz. No funcionó. Aunque se dio cuenta que lo que había creado era muy hermoso, lo patentó y el resto es historia. Y el resto es historia. La mayoría de los animales se ven graciosos o tiernos cuando son afeitados, todos menos los osos. Estos se convierten en la cosa más aterradora. Parece un macho loizón. Ahora que hayas visto. El concepto de la fuerza de Popeye, proveniente de la espinaca, se basó en información nutricional incorrecta. En 1870, el químico alemán Erich von Wolf investigaba los beneficios nutricionales de la espinaca. Sin embargo... Ah, le puso como dos cero, tres ceros más. Al compartir su información, cometió un error tipográfico. Puso el punto decimal en el lugar equivocado. 35 miligramos en lugar de 3,5 miligramos. En el hipotético escenario en donde el supercontinente Pangea no se hubiera separado como lo hizo hace millones de años, y la extensión territorial de los países fuera la misma, México compartiría sus fronteras con Colombia, Estados Unidos con África, y la India con la Antártica. ¿Te imaginas que el mundo se viera así? Podríamos recorrerlo todo en coche, sin la necesidad. Es verdad, estaría recopado, porque no tenías que ir ni en barco, ni en avión. Qué copado. La necesidad de subirnos a un avión. Hace unos muchos millones de años, los ancestros de las ballenas habitaron la tierra firme. Aunque parezca increíble, así es como los científicos creen que lucían. Con el paso de los años, sus cuerpos evolucionaron. Pero entonces esos bichos eran enormes, enormes. Para vivir únicamente en el agua. Sus caderas se encogieron y se separaron de la columna vertebral. Hoy en día, algunas especies como las orcas aún conservan pequeños huesos vestigiales de la pelvis y de las patas escondidos dentro del cuerpo. Estas abejas no están bailando ni se han vuelto locas. Así es como miden el espacio vacío al interior de la colmena y saben dónde hay un espacio para construir. Uniendo sus patas miden colectivamente el espacio. Parece el hombre araña ese que está acá. El que está acá parece el hombre araña cuando está uniendo el barco que se parte por la mitad. Las compañías de botanas no te estafan al poner aire en las bolsas y empaques de sus productos. De hecho, este aire, que en realidad es nitrógeno, tiene una función. Mantener la botana fresca y protegerla de impactos. Bueno, pero que ahora me la más barata. Entonces, no pensé que yo te iba a pagar todo eso porque tenga más aire, porque quiere que esté conservada la papa tú fresca y rica y... Ponemos otra bolsa más grande, entonces que traiga más papa porque tengo que comprar 50.000 bolsas y me saldría una casa. ¿Te has preguntado cuánto ganan los artistas cada vez que escuchamos una de sus canciones en Spotify? La empresa reportó que pagan entre 0.003 y 0.005 dólares por una reproducción. Sin embargo, esa cantidad aún debe dividirse entre diferentes personas. El sello discográfico del artista, el compositor... No ganan una mierda. ...el editor y otras entidades como la Sociedad Estadounidense de compositores, autores y editores. ¡Cállese y tome mi dinero! ¿Sabías que los colibríes tienen picos dentados? No los confundas, estos no son dientes. Esta es U-Box, una casa portátil que mide 60 metros cuadrados una vez desplegada. Lo más impresionante es que se ensambla automáticamente sin necesidad de cimientos o maquinaria pesada. Por 129.000 dólares puede ser tuya. Solo no olvides comprar un trailer para transportarla. El actual récord de máxima velocidad para un tren lo alcanzó el Maglev L0 lo que va despacio. Conocido como Tren Bala operado por Central Japan Railway el 21 de abril de 2015 alcanzando los 603 kilómetros por hora. ¡Los 603 kilómetros! Ah, pero no, no, no. Yo tenía una teoría antes cuando era más chico, bueno, tan chico no, pero bueno. No sé cuánto habrá pasado el tiempo porque yo pensé que cada vez más rápido, más lento va el tiempo que va cruzando el coso del objeto que va rápido y más rápido y esto se detiene. O sea que si vos se detiene esto va tan rápido que yo viajaría en el tiempo o alguien viajaría en el tiempo sin venta algo muy rápido. Pero yo dije, no, eso no puede ser si un cohete tampoco se va en el tiempo o no viaja en el tiempo ni se va a otra dimensión. Imagínate una bala. La bala, la arma que tira la bala es más rápida. Tampoco se va, te pega un tiro y te hace mierda. No es que se va a otra dimensión. Yo pensé que eso, yo pensé que era eso así y no era así. Ahora, el agua cal... Yo creo que nadie me entendió de lo que acabo de decir. El diente que ves siendo rociada en las vías es para evitar que éstas se congelen. La calcedonia es una especie de piedra preciosa que pertenece al grupo de minerales del cuarzo. Lo curioso es que a veces parece un pedazo de carne cruda. La verdad que yo pensé que era carne. Amigo, yo me estaba por peor un mordiscón. No, pero yo me quedé con la pizza. Yo quiero probar esa pizza algún día. Voy a probar esa pizza. Y bueno, gente, esa fue la reacción que hicimos de cosas curiosas que no sabía. Yo me gustaba antes de 30 cosas que no sabía hace 5 minutos, pero bueno, es lo que hay. Así que, gente, sigue siendo de 5 minutos el video, así que por qué le cambiaron a nombre. No tengo ni la más mínima idea ni remota. Bueno, gente, ya se fue olvidito y espero que os haya gustado. Espero que se hayan informado a usted como yo. Y voy a estar dejando el canal de Express para no robar tanto para que vayan a ver sus videos porque tan todo es bueno. Te informa mucho. Es un montón. Ya me olvidé de todas las cosas que acabo de ver, pero bueno, está bueno para pasar el rato. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Espero que anden bien. no te olvides de suscribir, dale me gusta al video. Y bueno, ya está, gente. Nos vemos cuando nos veamos. Chau.